¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Cuántos productos verdes tienen? ¡Wire Estados Unidos! ¡Me quito! ¡Le stranger a Valencia! ¡Avarla, San Bernardo! ¡Madre, qué pato está! ¡Bien! ¡Eso Big Mac book! ¡Vamos, mamá! ¡Con un canse en pie! ¡Que vamos a despedir a una persona! ¡Que se fue por la lucha de Barcelona! ¡Cobrecito! ¡Ven pie! ¡Ven pie! ¡Que vamos a despedir a una persona! ¡Con un canse en pie! ¡Que vamos a despedir a una persona! ¡Que se fue por la lucha de Barcelona! ¡Ven pie! ¡Que vamos a despedir a una persona! ¡La ya, la ya! ¡Feliz que no queda siempre el fútbol! ¡Que viniera y lo pasiera en su lugar! ¡Que es un sitio! ¡Aye, va! ¡Aye, va! Un momento que antes vamos a rezar Adiós Manuel, siempre te querré Y en mi corazón siempre te quente Siempre estaré con pita por ti Y a ver, a ver, a ver Y a ver, a ver Ahora mismo A ver, a ver, a ver Y a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver